Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número debajo, la técnica es primero el que se repite que está debajo, 10, ese viene por acá también abajo, 10 y ahora arriba como aparece, 4 menos 3, 1 y acá termina porque siempre tenemos que ver si es que esta fracción se puede simplificar o sea si ambos tienen mitad o tercia, etc, pero cuando hay un 1 arriba no hay nada que simplificar así que respuesta, un décimo